China ha instado a Taiwán para que se obtenga de intervenir en el mecanismo de un país los sistemas de Hong Kong. La oficina del Consejo de Estado para Asuntos de Taiwán ha expresado que Taiwán debe resistir ante cualquier discurso o acto irresponsable dirigido a la desestabilización de la prosperidad de Hong Kong. El portavoz Ma Xiaoguan respondía ante las conocidas inquietudes expresadas por el Consejo para los Asuntos de la parte continental de China, con respecto a la interpretación del gobierno central chino de la ley fundamental de Hong Kong.